Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Cocina con Jepi. Me presento, yo soy Jepi y el día de hoy les voy a enseñar a hacer una rica riqueza casera. Así, sencillito, fácil, tres ingredientes y tener una rica riqueza en casa, o chigui, como ustedes lo quieran llamar. Cosa de queso fundido, alta, que conocemos bastante, muy bien los venezolanos, que compraban en frascos. También podemos hacerla manual, también podemos hacerla en casa, natural, con simplemente tres ingredientes. Así que bueno, vamos a ver esta intro, vamos a ver los ingredientes y la preparación. Bueno amigos, para esta riqueza casera o chigui, como tú la quieras llamar, vamos a necesitar queso, queso amarillo, así, entero. O lo pueden comprar laminado también, ¿no? Este es tipo dambo, amarillo tipo dambo. Pero también pueden utilizar tipo cheddar, que da más amarillo, más profundo, ¿no? 300 gramos de esto. Tengo leche entera de esta de vaca, leche entera, también, estos son 300 mililitros, menos que aparente a el mismo, el mismo equivalente, uno a uno. Y tengo por acá sal, que esto va a ser al gusto, no hay que excederse, porque ya sabemos que el queso tiene sal, entonces lleva un poquito. Bueno, aquí tenemos una olla que puse a calentar un poquito, entonces lo que vamos a hacer es poner la leche, ponemos nuestra leche. Completa. Y nuestro trozo de queso, así está, entero, así como está. Entonces lo que tenemos que hacer es que se vaya calentando poco a poco y se vaya derritiendo, que eso es lo que nos interesa, que el queso se derrita. También lo pueden picar, también es válido, lo pueden poner picadito o rallado. Entonces yo lo pongo, yo siempre lo he puesto entero para que se vaya derritiendo poco a poco y se mezcle bien con la leche. Aquí tienen que tener cuidado y tienen que irlo meneando constantemente, porque si no se les puede pegar. Entonces lo que tienen que hacer es irle dando vuelta y pueden ir poniéndole leche arriba al queso para ayudarlos a que vaya calentando la parte de arriba. Ok, ya han pasado como unos 3-4 minutos más o menos, entonces en este punto vamos a voltear el panel completo, el bloque de queso. Vamos a voltear, ponemos y vean cómo se ha ido derritiendo, vean esta belleza, vean esto es lo que estamos buscando. Que se vaya derritiendo de a poco y se vaya integrando con la leche. Vean que yo puedo ir sacando trocitos de queso así con la paletita de madera. O si tú tienes una de metal, no importa, me la vas dando poco a poco. Y vas sacando de a poquito y a medida que tú vas como bañando el queso, vas sacando pedacitos de queso que vienen de la misma, que se derrite, ¿no? Entonces tú vas poco a poco y lo vas bajando, de esta manera. No dejen de moverlo, de minearlo, porque si no se les puede quemar. Entonces tienes que ir meñeando poco a poco y así también evita que se le pegue. Lo dejen, lo dejen, lo dejen. De moverlo, de minearlo, porque si no se les puede quemar. Entonces tienes que ir meñeando poco a poco y así también evita que se le pegue. Ok, vean que ya el queso se ha derritido por completo, vean que ya está hirviendo, vean que tiene esas, o sea, va haciendo esos burbujitos aquí. Eso es lo que estamos buscando. Ya esto está listo ya. Si no está que así casi. Las alfandas son dos minutitos nada más. Pero esto ya no está listo. Lo que tenemos que agregarle es la sal. Con mucho cuidado porque no queremos que quede muy salada. Listo. Eso es todo. Simplemente mezclamos bien. Cuando el queso se vaya derritiendo más que la leche hierve mucho, para que no se les bote, tienen que mantenerlo en constante movimiento y le bajan al fuego, se lo vayan a fuego medio para que el queso pueda terminar de derritir y no se vaya a botar. Entonces una vez que ya esto está, vean esta consistencia, esto es lo que estamos buscando. Esta consistencia, vean, esto es lo que estamos buscando. Simplemente lo que tenemos que hacer es mezcalo bien. Lo vamos a dejar por dos minutos, un poquito más, dos minutos ya con la sal, para que se integre bien y lo vamos a llevar a un recipiente de vidrio para servirlo. Y bueno, ya esto está listo, lo apagué, ya está, vean, así es como les debe quedar y simplemente lo que vamos a hacer es servirlo. Bueno, entonces tengo aquí un frasco de vidrio, un frasquito de vidrio que simplemente lo que vamos a hacer es, con mucho cuidado, servirlo en nuestro frasco de vidrio. Tengan mucho cuidado porque está caliente y no nos queremos quemar. Así que vamos a ponerlo en nuestro frasquito de vidrio, todo lo que quepa y si les sobra lo ponen en otro, de hecho no se preocupen por eso. Listo. Vean como queda, uy, está caliente, tengan cuidado. Entonces, una vez que esté así, lo que vamos a hacer es que repose, que se quede a temperatura ambiente y los vamos a llevar a la nevera para que se enfríe y solidifique para tenerla con textura que deseamos. Y bueno, vean como queda, tuvo dos horas en la nevera, vean que ha quedado un poquito sequito, está bien, es normal que quede así. Si usted le pone más leche, le puede quedar más líquido también, es a su gusto. Y bueno, así podrá quedar. Entonces, fíjense que ya estando bastante solidificado, vean que no se caen. Entonces lo que vamos a hacer es, una galletita y vamos a ponerle, vean que rico. Listo, tiene una pastica de queso, una riqueza casera, espectacular. Vean que tal, que precioso. Yo voy a poner las demás, para que tengamos un rico plato decorado. Y bueno amigos, hasta que ha sido el video del día de hoy. Vean que tal queda, queda espectacular. El olor es espectacular a quesito, saborcito. Ya vieron que se unta suavecito, queda como mantequillo, un poquito seco, está bien así. Si ustedes lo quieren un poquito más aguado, le ponen 100 o 100 mililitros más de leche. Y queda espectacular. Y siempre, por supuesto, llevándolo a la nevera antes de consumir, para que se puedan acertar los sabores. Bueno amigos, hasta que ha sido el video del día de hoy. Por mi parte yo me despido, espero que les haya gustado. Si fue así, déjale un me gusta bien grandote, que yo lo vea. Y abajo, te lo botoncito rojo para que te suscribas y activa la campanita, para que tengas las notificaciones cuando subas contenido nuevo. Chao. Chao.